No te cuidas, no te cuidas, no te cuidas, no te cuidas. No te cuidas, no te cuidas, no te cuidas. No te cuidas, no te cuidas, no te cuidas, no te cuidas. No te cuidas, no te cuidas, no te cuidas. No te cuidas, no te cuidas. No te cuidas, no te cuidas, no te cuidas. No te cuidas, no te cuidas. No te cuidas, no te cuidas. No te cuidas. No te cuidas.